Hoy se cumplen 21 años del asesinato del periodista Guzmán Quintero. Este crimen, que aún continúa en la impunidad, fue declarado de lesa humanidad, lo que permitirá que la investigación no prescriba. Quintero fue ultimado a tiros en un establecimiento comercial el 16 de septiembre de 1999 a manos de un sicario que se bajó de una moto y le disparó en repetidas ocasiones. Para la época se desempeñaba como jefe de redacción del periódico El Pilón. Guzmán Quintero Torres se caracterizó por ejercer un periodismo investigativo. Fue víctima de amenazas, pero siguió en el ejercicio hasta el día de su muerte. La noche de la tragedia, Guzmán acababa de cerrar la edición del diario El Pilón y se ubicó con dos colegas en un establecimiento donde hablaban sobre lo que más le apasionaba, su profesión, cuando llegó el sujeto armado que lo asesinó. Guzmán fue uno de los primeros periodistas en documentar en esa región lo que años después se conocería como falsos positivos. Según el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo Cajar, en esa zona puede haber más de 300 posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales solo entre 2003 y 2008. Las denuncias de Guzmán no pararon, sobre todo las que tenían que ver con afectaciones a las fincas de campesinos por bombas y proyectiles que caían fuera de los polígonos de entrenamiento del ejército, lo mismo que con varias incursiones de grupos armados en las que familias enteras eran asesinadas. Así continuó hasta que su pluma fue silenciada con su asesinato. Por el caso de Guzmán, fueron condenados a 39 años de prisión Jorge Eliezer Espinal Velázquez, el parce, y Rodolfo Nelson Rosado Hernández, el pichi, presuntos sicarios al servicio de las Autodefensas Unidas de Colombia y asesinos de Guzmán. Ambos salieron libres por reducción de penas en 2002 y uno de ellos murió días después de quedar en libertad.